Música Cuñao le encargo el lobuno que anteanoche se me fue y por más que lo campié no le haya rastro ninguno y así como cada uno a su antojo se desata a mi el renegar me achata porque hasta pobre y caído por el lobuno perdido desprecié un montón de plata yo digo que se me fue pero en el rastro observado noté que salió montado uno que dentro de a pie por el suelo me orienté sin que una duda me pese y como pa' que la viese ayer juntito una mata una moneda de plata que a un tirador pertenece Música Ya iba el sol alto tranqueando cuando la falta albertí y al punto encillé y salí en un tostado galopeando viva seguro rumbeando siguiéndole las pisadas y aunque estaban bien marcadas al enfrentar los cerrillos una tropa de novillo dejó las huellas borradas El dato, el dato le facilito de que está recién usado y si no se lo han volteado lleva un penacho finito la marca un ocho clarito que es la de Ubaldo Molina y otra seña que combina pa' que la tenga presente es una estrella en la frente como un huevo de gallina Música Es del cuerpo del Picasso que le domó al tartamudo y tiene blanca hasta el nudo la mano del laudelazo y si de un solo arañazo me hicieron temblar la cresta si Dios la suerte me presta que me haga con él juntarme ni aunque tenga que empeñarme le juro que hago una fiesta Música Gracias.